Yolanda Barcina dimite como presidenta de UPN. La hasta ahora líder del partido Navarro ha presentado su retirada del cargo por responsabilidad y generosidad. Según Barcina, su renuncia pretende facilitar el paso de un nuevo líder que pueda dirigir el partido a tiempo completo. Su retirada se produce un mes después de su reincorporación a la Universidad Pública de Navarra, donde ya aparece como docente. Sin embargo, tal y como ha afirmado a los medios, seguirá siendo una afiliada más trabajando para el partido de manera leal y silenciosa. El hasta ahora vicepresidente Antonio Sala asume la dirección del partido y será el encargado de convocar, en un plazo máximo de dos meses, a la asamblea que elegirá el próximo líder que, en palabras de Barcina, deberá dirigir no solo a UPN, sino a Navarra en general.